A vivir como te gustas y gozarlo de emoción, puedes casarte con chavir y revolta el mundo. El argumento de la obra es sobre dos chicas que en los años 20 terminan por motivos de la vida en una cárcel. Una de ellas es como una gran diva del varieté y la otra es una que sueña con ser una de estas divas. Y en esta época el asesinato era como matar a alguien, era como un espectáculo, entonces se volvían famosas por esta razón. Entonces todo gira alrededor de estas dos chicas que quieren la fama a cualquier precio. Es una historia acerca de corrupción, violencia, crimen, traición. El llegar a este lugar, al Royal Plaza y tratar de acoplar micrófonos, luces, escenografía, audio y toda la infraestructura que se tuvo que hacer en este lugar para adaptarlo como un teatro de primera. Eso fue lo más complicado. Maravilloso, maravilloso, es un hombre que sabe mucho, es un coreógrafo espectacular. Me encanta porque hace su trabajo con mucha pasión, la entrega toda, o sea, él cuando está haciendo un montaje le entrega el 100% de su vida y de su energía a su trabajo y eso es una cosa que transmite muchas ganas de hacer el trabajo y bien para poder dar el nivel que él se merece. Es un proceso, es una maravilla. Porque en la universidad era parte de lo obligatorio que yo tenía que hacer, cantar y bailar. Pero siempre los tomé como herramientas, nunca los tomé como, bueno, me voy a dedicar al canto y al baile. Y 10 años más tarde se acercan con esta oferta de Chicago y es como, no lo puedo creer, voy a cantar en un escenario y todavía es el momento en que no puedo creer que a este teatro le caen 1500 personas. Y estoy cantando frente a 1500 personas y no en mi baño, porque estoy acostumbrado a cantar es cuando me baño. Roberto es, sin lugar a duda, un maestro. Roberto es una persona que, desde el primer día en que trabajé con él, empecé a darme cuenta que es la esencia de Broadway. Él lleva Broadway en las venas y es muy emocionante. Yo soy una persona que ama el teatro y cada vez que voy a Nueva York procuro ver todas las obras de teatro y ver que hay una persona que es como el ser humano que encapsula todo eso. Mira, es que se sabe cada parte del show, se sabe cada parte de cada bailarín, te lo puedo hacer así en un momento, lo puedo hacer en cualquier segundo. Y es muy emocionante poder tener la oportunidad de trabajar con alguien como él. Hola, hola, yo soy Estefany Cayo y quiero invitar a toda la gente de Plan B que venga aquí al teatro, al Royal Center. Estamos de miércoles a domingos en función de 8 a 10 de la noche más o menos. Vengan, no se lo pueden perder porque no siempre existen estos musicales aquí en Bogotá y es una gran oportunidad para que puedan venir a ver un muy buen montaje con grandes talentos y muy buenos bailarines. ¡Gracias! ¡Gracias!